No, de ninguna manera. No le puedes decir nada. Los va a detener a todos en casa de Ibáñez. Si no se lo digo, Lozano morirá en prisión. Pase lo que pase. Emilio, no puedes caer en el juego de Valverde. Es que como lo hagas, estás vendido. Te va a pedir más y más que va a ser lo siguiente. El peso sobre mi conciencia lo voy a tener igual. Haga lo que haga, pero va a ser aún peor si Lozano muere por mi culpa. Que no ni te lo plantees, te lo pido por favor. Escucha, Cris, paros de comisiones solo serán unos días en la cárcel. Lo que tengo que hacer es evitar el mal mayor, que es la muerte de Lozano. Veo que has tomado una decisión. No me queda otra. ¿Y qué hago yo con esto? Pues no lo sé. Mantener la boca cerrada y apoyarme. ¿Y Guillermo? También es mi amigo. Tengo que recordártelo. Mira, si quieres, díselo. Yo no te voy a juzgar, pero por favor no me juzgues a mí por intentar salvar la vida a un hombre.